Y hay un tema que no puedo dejar de cantar aquí, un pedacito aunque sea, que ha sido uno de los temas más internacionales en mi carrera, y se titula Un mal sueño, y la letra, un pedacito, la letra dice así, Es que el amor es todo y tú no has vuelto a nada, es calor de un beso, no una fría cama, es una pareja, convertida en uno y tú y yo somos dos, es que el amor es blanco y tú me lo has manchado, es un niño ingenuo que tú has machitado, es confiado y libre, y ahora mi bendición. Oh, muy llévere.